Bueno, hasta todos chicos, bienvenidos de nuevo al canal de Sauron Droner En el vídeo de hoy tenemos un experimento un poco extraño En el día de hoy lo que tenemos es una toma diferente Bueno, es más un invento que una toma Pero vamos a ver lo que se vería desde una GoPro De acuerdo, puesta en el lateral del dron Para que se vea el gimbal y una de las patas Vamos a ver una vista distinta de la que vemos normalmente Del gimbal, de lo que graba el propio dron, de acuerdo Con ello le hemos puesto bridas, una regla de escuela y una GoPro Para ver lo que graba Y bueno, pues, si sale bien Esto es para luego cuando edite el vídeo Si sale bien, ahora mismo aquí vamos a poner una foto De lo que se ve, de acuerdo Desde la GoPro Y bueno, pues vamos a empezar con el experimento A partir de ahora vamos a ver lo que va a ver la GoPro Lo que va a estar grabando la GoPro Y bueno, feliz año Este es el último vídeo de este año Otro día será el vídeo de otro año diferente Aunque parezca una transición de tiempo súper larga Es mañana, de hecho Bueno, hoy Y bueno, espero que os guste Y bueno, vamos a ello Bueno, y también comentaros que también me podéis seguir en las redes sociales Que os las dejaré por aquí abajo Os dejaré tanto mi Twitter, como mi Facebook, como mi Instagram Para que veáis todo lo que hago En esto del mundo de los drones De acuerdo, así que bueno No lo dudéis, os gustará el contenido que también hay en Instagram Porque casi todas las fotos que subo las subo en Instagram Las de las tomas que hago Y bueno Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like, suscribiros Y nos vemos en otra ocasión Hasta otra Adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós 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 Adiós